Bienvenidos a mi canal de youtube, hoy les voy a enseñar cómo hacer resúmenes fáciles, rápidos y muy organizados para la carrera de medicina. Primero necesitamos ordenar nuestro espacio, desocuparlo, tener un espacio limpio y bien iluminado para realizar buenos resúmenes. Luego selecciono nuestras fuentes, en este caso yo voy a usar dos libros, anatomía clínica de PRO y neuroanatomía clínica de Snell porque mi tema va a ser los ganglios basales. Vamos a hacer una lectura rápida de este tema y vamos a aplicar un subrayado, podemos leerlo dos veces si es un tema corto y en la segunda recién aplicar el subrayado. En este caso yo voy a usar solamente dos colores, el verde y el amarillo. Voy a usar estos resaltadores que son de Stabilo swing cool porque son delgados y los uso para textos pequeños como de los libros y empiezo el subrayado. Estoy usando el color verde para subrayar los conceptos. Al momento de leer el libro también puedes darte cuenta que hay palabras que ya están en negrita resaltadas, a mí me gusta a esas palabras y negritas también darles color para comprobar o reafirmar que son importantes. Normalmente son palabras clave también, entonces eso es lo que mayormente estoy resaltando de color amarillo. Luego paso a subrayar el otro libro para unir la información. Les voy a mostrar qué materiales voy a usar para hacer este resumen, voy a usar una regla, voy a usar los resaltadores swing cool que ya les he mostrado en el subrayado, un brush pen de la marca Arline, voy a usar este marcador de color plomo para hacer las sombras, también voy a usar este lapicero poplot de pilot que es metálico de color lila, ya que mi resumen va a tener tonos lilas y morados. Voy a usar este lapicero negro que es el que siempre uso o casi siempre para hacer el texto, el contenido, es color negro de gel de Faber-Castell y aquí tengo los correctores a la mano también. Voy a usar estos estilógrafos que son más que nada para hacer los subtítulos y los más delgaditos voy a usar para algunos detalles quizás del título o quizás los bordes, ya que vienen por puntas distintas. Voy a usar también los correctores si es que es necesario, pero prefiero tenerlos guardados así, trato de no fallar y poder hacer el resumen bien. También voy a usar los resaltadores gruesos de estabilo, los estabilo boss, que son para hacer más que nada las separaciones del final y voy a usar este lapicero blanco que le va a dar algunos brillitos para mi título y también les muestro que yo voy a realizar el resumen en estas hojas que ya tenía aquí guardadas, son hojas de 120 gramos, son gruesitas para que la tinta del plumón no traspase cuando yo haga mis resúmenes ya que uso bastantes colores, plumones y tiene puntitos como pueden ver. Esos puntitos me van a ayudar a que yo escriba derecho, ya que no soy muy buena escribiendo derecho. También voy a usar estos clips grandes para poner en las esquinas de mi hoja y así poder sujetar la hoja de papel. Bien, ahora les voy a mostrar lo primero que hago que es hacer un borrador de mi resumen y ustedes dirán, no, pero esto se toma de demasiado tiempo hacer dos resúmenes solo para que se vea bonito y no, porque como pueden ver aquí solamente son como notas sueltas, uso subtítulos, preguntas con sus respuestas, parecido al método Cornell que es preguntas con respuestas de los conceptos y esto lo hago a veces mientras estoy leyendo, entonces no me toma mucho tiempo y así puedo organizar mejor mis ideas y mi espacio de lo que voy a necesitar porque a veces hay resúmenes que me toma más de una hoja, entonces tengo que saber dividir primero. En este caso estoy dividiendo la hoja para la parte del título, luego estoy dejando un espacio para pegar una imagen que vi que es necesario en este caso, estoy dejando un espacio para el concepto y el otro espacio lo dejé en una sola división para anotar el demás contenido que faltaría. Con este borrador me he dado cuenta que voy a necesitar hacer este resumen quizás en dos partes, en este caso solamente me voy a enfocar en anatomía de los núcleos basales, yo quería explicar un poco también de las conexiones y eso pero ya no me va a alcanzar espacio, entonces solo voy a hablar sobre su anatomía descriptiva. En este caso voy a usar un marcador de punta pincel artline que ya les había mostrado para hacer el título. A mí me gusta hacer título con lettering pero aún no lo domino al 100%, entonces tengo una plantilla que yo misma hice para guiarme las letras mayúsculas, minúsculas y así pueda hacer más rápido y fácil mis títulos, siempre lo tengo aquí a la mano. Entonces voy a hacer mi título en el espacio que he determinado para ello y eso trato de que no me tarde mucho tiempo, ya que se supone que es un resumen fácil y no tiene que tener tantos detalles que al final no son tan importantes. y aquí estoy aplicando un poco el lettering. Muy bien, ahora ya le di algunas sombras con el marcador plomo y con un estilógrafo voy a bordear las letras. con el estilógrafo de 0.2, la punta de 0.2. También con el marcador punta pincel he completado algunas partes que faltan. Al final de hacer el texto puedes volver a repasar, sobre todo las líneas gruesas y listo. Por último lo que voy a hacer es darle algunos brillitos, unos puntitos con este marcador blanco. Ahora voy a usar este estilógrafo también de la marca Artline que es de 0.8 la punta, es gruesita y voy a usarla para hacer unos subtítulos. A mí me gusta hacer mucho los subtítulos con preguntas, así como lo hice en el borrador, solamente que en este caso me has ordenado. Y ya tengo mi borrador, entonces simplemente me tengo que guiar de ahí para hacer mi contenido. Ahora recuerden que el contenido no es solo la transcripción del texto tal y cual como está en el libro. Es un resumen, entonces tiene que tener tus propias palabras. Yo anoto a veces, no todo en mi borrador, solamente palabras claves y al momento de estar redactando ya en mi hoja en limpio, ya le añado conectores, le añado mis propias palabras o lo que he entendido yo de lo que he leído. Y muy bien, aquí ya estoy terminando de hacer la segunda parte de mi apunte, que es sobre la función de los núcleos basales. Entonces, trato de escribir lo más derecho posible, pero aún no me sale a la perfección, por eso necesito esos puntitos. ¿Y por qué puntitos y no rayas o cuadrículas? Es porque aquí tengo mi studigram, que también me pueden seguir, lo tengo también el link en la cajita de descripción para que puedan ir a seguirme. Y pues a mí me gusta tomar fotos a mis apuntes, y al momento de tomar la foto no me gusta que las líneas interfieran con el texto. Entonces prefiero los puntitos. Ya estoy terminando de hacer el contenido. Como ven aquí, a veces no se ve algo triste, algo opaco, porque solo estoy usando el color negro, más que nada. Lo único bonito, quizás, o llamativo es el título. Eso sí, el título es muy importante porque eso me llama la atención para poder leer y repasar mis apuntes. Pero después le agregaremos ya el color, ¿no? Aquí estoy usando un marcador plomo, que no lo mencioné en los materiales, para escribir las fuentes. Tengo que escribir las fuentes de dónde he sacado la información. Ahora es momento de borrar todas las marcas que hice al principio con lápiz para hacer las divisiones. Pego una imagen, normalmente me gusta dibujar, pero en este caso por tiempo imprimí la imagen y la pegué. Y ahora voy a hacer la decoración para que se vea llamativo el resumen. Voy a usar estos resaltadores Estabilo Boss, dos colores, y voy a empezar a hacer las líneas para separar también los conceptos. Y eso le da un poquito más de vida al resumen. Después voy a usar este resaltador Swing Cool Amarillo Pastel para resaltar algunas cositas importantes del mismo resumen. Algunas palabritas clave y también le da otro toque. Y listo. Esta sería nuestra versión final del resumen con un proceso muy rápido, fácil. No olviden que el título debe ser algo llamativo para que te motive a estudiar. Y si pones en práctica los consejos y tips que te di durante el video, coméntame qué tal te fue, si te sirvieron y qué otro contenido te gustaría ver en el canal. No olvides suscribirte y darle like.